Ejecutaron, ejecutaron a un hombre en el sur de Guayaquil. Lo han maniatado, lo han maniatado, lo han maniatado y lo dejaron botado en la isla Trinitaria. 7 con 30. Al hombre de aproximadamente 30 años, lo encontraron sin vida en la cooperativa Melida Toral en la isla Trinitaria Norte, a donde lo llevaron sus verdugos y junto a un parque, cerca del estero salado, lo ejecutaron. Existe un cuerpo sin vida, maniatado sus manos, cubierto su rostro con la misma camiseta, semidesnudo, sexo masculino, aproximadamente de 30 años de edad. La novedad fue reportada cerca de las 22 horas de este lunes, por lo que agentes de varias unidades policiales acudieron al sitio donde estaba el cadáver, con huellas de haber sido maniatado con cuerdas y tenía también la huella de un disparo en la cabeza. Se encuentra al borde del estero, en un área de difícil acceso, en donde existe un asentamiento ilegal. Al parecer, al hombre lo llevaron maniatado a este lugar y ya en el sitio lo ejecutaron con un disparo, aunque en la zona dicen no haber escuchado nada, pues el vecindario teme por represalias de parte de la organización criminal responsable de esta muerte violenta. La causa de la muerte aparentemente tiene un disparo de arma de fuego en su cabeza, pues eso luego ya criminalística diseminará mejor el cuerpo debido a las condiciones en las que está. Policía y Fiscalía investigan este suceso para establecer las causas que lo motivaron e identificar a los responsables, así como también para conocer quién era la víctima y en qué circunstancias lo plagiaron. Leonardo Flores, TC Televisión.